El 13 de marzo anterior se reiniciaron las obras en la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla y por el momento no se registra ningún atraso, por lo que el 1 de septiembre se espera que la empresa contratada entregue ya todo el proyecto. El año pasado, luego de un análisis que se hizo, se determinó que eran necesarias algunas mejoras para estar preparados ante un eventual sismo de gran magnitud. Las nuevas mejoras tienen una inversión de 200 millones de colones para reforzar el edificio. El edificio se inició con el código sísmico del año 2002, que en el año 2010 hubo una modificación y que el edificio va a quedar que con un terremoto de 9 grados va a quedar totalmente funcionando. O sea que con este reforzamiento lo que se requiere es que con un temblor de 9 grados el edificio no tenga que hacerle ninguna reparación, que siga funcionando perfectamente. Para septiembre, el 1 de septiembre es la fecha que nos entregan el edificio y ya nos estamos preparando para recibirlo con mucha alegría. El administrador del centro médico dijo que ya se ingresó gran parte del equipo. Ya han entrado casi todos los equipos, hay muchos equipos ya instalados, otros que están llegando y según el director del proyecto todo camina de acuerdo a lo programado. Paralelamente se trabaja en el proyecto de pintura de la parte externa del hospital. Tenemos la fe que en septiembre el hospital va a estar como nuevo también, la parte externa. ¿Y cuándo lo van a arrancar ese proyecto? Ese proyecto ya está en planos y especificaciones en concurso, entonces es un proyecto que sí, para septiembre va a estar, entonces vamos a tener las dos partes como nuevas, el hospital y el servicio de emergencias. 120 millones vamos a invertir en esa pintada y reparación de la parte externa del hospital. La nueva área de emergencias tendrá dos pisos para albergar los servicios de salud en 4.200 metros de construcción y tiene una inversión de 6.000 millones de colones.